Y esto es Rockfield Hace tiempo que no tengo sus besos Hace tiempo que no tengo sus caricias Pensar que estaba acostumbrada a tenerlo aquí conmigo Hoy me doy cuenta con su ausencia lo que era para mí Y jugábamos los dos dando unos besos Nos decíamos que quiero y no solo eso Haleamos juntos nuestras vidas, procuramos amor eterno Hoy no lo tengo, me he cambiado por otro amor Y yo lo amo, lo quiero y extraño su color y más o más Yo no aguanto más Él vive en mi corazón No será nunca más Y yo lo amo, lo quiero y extraño su color y más o más Yo no aguanto más Voy a luchar Desde el final Hasta recuperar Su amor Con todo el sentimiento Desde Rosario Para todo el país Roxy Y jugábamos los dos dándonos besos Nos decíamos que quiero y más o menos Nos decíamos que quiero y no solo eso Nos decíamos que quiero y no solo eso Tenemos juntos nuestras vidas, nos curamos amor eterno Y no lo tengo Y no lo tengo, me he cambiado por otro amor Y yo lo amo, lo quiero y extraño su color y más o más o menos Y yo lo amo, lo quiero y extraño su color y más o más o menos Y yo lo aguanto más Voy a luchar hasta el final Hasta recuperar su amor y car por ¡Gracias! ¡Gracias!